Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Programa en el cual tratamos a fondo un tema de interés. Y hoy un tema bien novedoso, el tema de los más recientes hallazgos arqueológicos en obras que se adelantan aquí en la capital antioqueña. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante tema, tenemos un grupo muy importante de invitados. Están con nosotros Pilar Belilla, gerente del Centro de Medellín, en el lugar en el cual se han presentado estos hallazgos. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas noches. Buenas noches para nuestros televidentes y para ustedes. Y qué bueno estar aquí para hablar de este tema tan importante. Sí, bien interesante y además atractivo y novedoso. Igualmente está con nosotros Eveline Patiño, ella es la coordinadora del Patrimonio de Planeación de Medellín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y qué bueno que estos temas aparezcan en, digamos que en estas agendas y en los medios de comunicación para que nos demos a conocer de la importancia de nuestro patrimonio. Gracias por invitarnos. Claro, todo lo contrario. Gracias por venir y seguramente será un tema del cual vamos a aprender muchísimo. Y por ello hemos invitado también a Elvia Inés Correa, quien es arqueóloga y quien lógicamente es una autoridad sobre el tema. ¿Qué tal? Muy bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Y está con nosotros igualmente el profesor Snape de Rojas, profesor universitario y quien es además el coordinador del Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a los compañeros de mesa, a la teleaudiencia y muchísimas gracias por la invitación. Vamos seguramente a aprender muchísimo sobre un tema que tiene un enorme impacto, tiene una enorme implicación en conocer más de nuestra cultura y de nuestros antepasados. Pero yo quiero comenzar por el contexto, Pilar, con que contemos realmente cuáles fueron esos hallazgos. ¿Qué fue lo que se encontró en esa intervención que hoy la administración de Medellín realiza en el centro de la ciudad? Pues me imagino que algo que se encontró muchas veces a lo largo de todas estas décadas, cuando abrieron las calles, cuando pusieron tuberías, en fin, se encontraron vestigios del pasado y probablemente no le dieron importancia. Ahora se le está dando toda la que se requiere. Entonces se encontraron un tramo, ya los especialistas lo expresarán mejor que yo, un tramo de ese antiguo acueducto de Medellín, que como lo entiendo no era un acueducto domiciliario, sino que llegara hasta esa figura muy linda, muy romántica, un poco complicada para los usuarios, que eran las pilas donde la gente iba a recoger el agua. Pero pues existían los aguateros que cobraban por llevar el agua, en fin, algo que le trae a uno a la memoria una imagen de un Medellín del pasado muy bonita, muy emocionante. Ese fue el hallazgo, ¿dónde exactamente? En Boyacá, en la parte de Boyacá, como unos metros, ¿cuánto tendrá? Unos 15 metros, 24 metros aproximadamente. Y incluso se ve en la mitad como en algún momento lo fraccionaron para pasar una tubería. De pronto, en ese momento, cuando hicieron ese trabajo, pues... Nadie le parabola. No lo toquemos, pero tampoco lo destaquemos. Es muy cerca a la iglesia de la Veracruz. Al frente, al lado mejor. Al lado de la iglesia de la Veracruz. Muy bien. Elvia Inés, ahora sí un poquito más técnicamente, ¿qué fue lo que se encontró? No, Pilar lo ha dicho muy propiamente. Se trata de un fragmento de los antiguos acueductos privados que sirvieron este líquido vital a la ciudad y que permitieron su expansión, obviamente, hacia el occidente, hacia la planicia luvial del río. El hallazgo consiste básicamente en 13, 14 tuberías diferentes que corresponden probablemente a ese mismo número de acueductos privados. En la etapa en la que el servicio público del agua se servía, como bien lo dijo Pilar, a partir de unas cañerías o canales que llegaban hasta cierta parte, se repartían las pilas públicas y en las pilas públicas ya se podía dar como la salida a los acueductos privados. Estamos hablando de finales del siglo XIX hasta una buena parte del siglo XX y partiendo desde el primer acueducto que sabemos ya existía al finalizar el periodo colonial con las disposiciones del visitador Moni Velarde, que fue el que dio como las primeras normas higienistas para que la ciudad tuviese unos acueductos separados de los alcantarillados porque hasta ese momento había epidemias en la ciudad, muchos problemas de salubridad pública, dado que los alcantarillados se construían prácticamente sin diferenciarse de los acueductos. Y a pesar de que ya habían ciertas disposiciones sobre el manejo público del agua y el monopolio del Estado, en este caso del municipio, sobre un bien público que es el agua, es cierto, había muchos conflictos que solamente en etapas posteriores se vinieron como a... no a dirimir porque los conflictos por el agua siguen existiendo hasta la actualidad, pero que sí se vinieron a normalizar de alguna manera con la separación de los alcantarillados, de los acueductos, aunque vayan por el mismo tramo de la vía. Profe, si seguimos mirando con retrovisor hacia el pasado, estamos hablando de qué ciudad, cómo era ese Medellín, era muy pequeñito, ese hallazgo está ubicado prácticamente en lo que era el corazón de la ciudad, ¿qué podemos hoy recuperar de ese entonces? Pues, en primer lugar, el hallazgo ese es supremamente importante y se suma a otros que se han hecho en la ciudad y en el valle en general. O sea, y lo que nos empieza a dar cuenta es de una historia de la ciudad que no conocemos, o sea, que desconocemos completamente y que no le hemos dado la suficiente importancia. O sea, no alcanzamos a reconocer y a dimensionar el paso paulatino de la historia, pero estas evidencias afortunadamente nos permiten reconocerlo, nos permiten dimensionar. En primer lugar, lo que usted señala, el tamaño de la ciudad, o sea, cómo va creciendo la ciudad, cómo se va ampliando y también cómo se van aprovechando las nuevas invenciones, los nuevos descubrimientos en términos tecnológicos, técnicos. O sea, también es importante ver cómo va progresando, cómo va avanzando la ciudad en ese sentido, cómo se va ajustando a nuevas disposiciones formales, informales, también de adecuación, de manejo, de control, y sobre todo cómo ese espacio que hoy vivimos, en ese espacio que hoy vivimos, no siempre ha sido el mismo de la misma manera y que nos da cuenta de unas sociedades que probablemente hayan sido muy distintas a las que somos hoy en día. O sea, eso también es importante. El hallazgo, como hallazgo, digamos que son unos tubos, pero no lo digo con desmérito ni con desprecio, no, son muy importantes, pero lo que nos cuenta es de una historia a partir de esa evidencia, del registro material de sociedades que ocuparon el espacio que hoy nosotros hacemos de una manera distinta. Lo que decía ahora también Pilar respecto al manejo que se puede hacer frente a esos espacios, o sea, unas nuevas apropiaciones de esos espacios, unos nuevos reconocimientos de esos espacios, a partir efectivamente de conocer ese pasado con el cual Medellín está en deuda hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo quiero hacer una pregunta del ciudadano de la calle, Evelyn, y es, cuando hay un hallazgo arqueológico, ¿eso es de quién? ¿Eso pasa a manos de quién? ¿Qué pasa con eso? Pues digamos que un hallazgo arqueológico, como bien lo decía el profe ahorita, qué maravilloso sus palabras, es porque finalmente hace parte del patrimonio, es la herencia de todos, o sea, finalmente, independientemente de qué tipo de patrimonio sea arqueológico, que en este caso que estamos hablando del tema arqueológico, pero de las construcciones, del urbanístico, de todo ese patrimonio que tenemos nosotros ahí en la ciudad, que afortunadamente sucede porque es de todos, o sea, finalmente es nuestra historia, como sociedad, el patrimonio y su definición propia que lo dice es, es algo que se transmite de generación en generación, ¿para qué? Para darnos a conocer, porque realmente eso es lo que nos demuestra quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos, porque finalmente la ciudad tiene que ordenarse, planificarse de esta manera, sea anteriormente o sea hacia el futuro, como lo bien lo hemos hecho en Medellín, pero eso me parece maravilloso, es porque finalmente nos ponen evidencia de saber que ahí debajo de la tierra, evidentemente, en las construcciones, en los edificios que hoy están en la superficie, es para nosotros maravilloso que sepamos que ahí existe, es de todos, pero finalmente este tipo de cosas nos permite entender que debemos cuidarlas, debemos protegerlas, que tenemos que tener un proceso de reconocimiento y de documentación frente a ellos para poder vivir con ellas, porque finalmente como hace parte de esa historia y de ese relato, tenemos que aprender a conocerlas muy bien y que la gente se empiece a familiarizar con estas situaciones, como le digo yo, con estos hechos físicos que están ahí latentes y que muchos de nosotros no sabemos que ahí están. Entonces, finalmente, a tu pregunta, es de todos, es la herencia de todos. Pero el manejo corresponde a un ministerio, a la ciudad de Medellín autónomamente, ¿cómo funciona? Ahí en ese, digamos que administrativamente, institucionalmente, el patrimonio arqueológico, como los otros, hace parte del subsistema de patrimonio cultural que hoy se tiende, digamos que está cobijado dentro del plan de ordenamiento territorial como parte de ese subsistema y hay unas, digamos que unas condiciones y unos criterios de manejo diferenciales para cada uno de ese tipo de patrimonio. En este caso, como el arqueológico es, por decirlo de alguna manera, de una jerarquía especial, es de manejo del ICAN, del manejo del Ministerio de Cultura como ente nacional. Entonces, digamos que ahí es donde tenemos que empezar a tener un principio de coordinación entre el municipio como ente territorial responsable de ese territorio, valga la redundancia, en coordinación con ese ente, pues, digamos que de jerarquía nacional, en donde miremos a ver qué podemos hacer, cómo manejarlo de manera distinta, por lo que te digo que como los tipos de patrimonio que hoy hacen parte de nuestro subsistema tienen criterios distintos de manejo, es ver qué podemos hacer con estos hallazgos que si bien es muy distinto su tratamiento, su conservación, su restauración, pues, que aquí los profes arqueólogos lo tienen más en cuenta, pero básicamente es una coordinación interinstitucional entre todas las personas que estén y obviamente la ciudadanía que también tiene que participar en este proceso de conservación y restauración de esos bienes para que empecemos a trabajar con ellos y vivir con ellos. Claro, Pilar, eso me lleva a una pregunta subsidiaria y es, uno generalmente observa algunos utensilios o implementos, cualquier tipo de materia, desde el concepto arqueológico, digamos que en dos ámbitos, o en un museo, porque uno puede perfectamente sacar la olla o la vasija y llevarla a un museo, cualquiera sea, o apreciarlo en el sitio. En este caso, por lo menos en lo que hemos podido conocer, en las fotografías y el cubrimiento de los medios, de pronto es muy lindo ahí donde está, ¿es posible que eso se quede ahí, permanezca ahí? Pues es un asunto de especialistas, porque también hay que medir qué tanta sostenibilidad puede tener una ventana o una especie de museo, en este caso pues es una sola pieza, pero de museo al aire libre. Yo parto, y como me corresponde a mí, que no soy especialista en el tema, pero que sí tengo una sensibilidad y una visión de ciudad, de siempre me he preguntado cuando he trabajado con estos temas, para qué el patrimonio, y he concluido que debe estar al servicio de una sociedad. En el caso nuestro, cuando pasan las cosas que nos pasan, hoy nos estamos dando bala en una comuna, ¿cómo podemos nosotros poner todos estos bienes materiales que conforman nuestro patrimonio para mostrarle a una sociedad quién es, de dónde viene, para mostrarle a unos jóvenes que tienen historia, y que esa historia es interesante, valiosa o reprobable en algunos casos, en fin. Entonces, definitivamente pienso que estos hallazgos y cualquier otro deben estar al servicio de la sociedad, de una formación integral, de un reconocimiento de quiénes somos, de dónde vinimos, para dónde vamos. Así es que yo espero que se haga un análisis muy serio, tenemos suficiente equipo, tanto dentro de la alcaldía como fuera, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, la persona que está al frente de este hallazgo, la planeación municipal, en fin. Y de pronto, pensaría yo en principio, sin decir de una vez cualquier cosa que dice, alguien que está en el Estado, es un compromiso. Unirlo también al tema del hallazgo del pabellón del agua y cómo el agua es tan importante para cualquier sociedad, pero para nosotros tanto, porque además la hemos tenido en abundancia, cómo nosotros podemos aprovechar todos estos vestigios y todas esas herramientas y todo de lo que disponemos para hablar del agua. Inclusive, no solamente del agua, pues de este sistema precario de llevar el agua potable a las casas y cómo hemos cambiado y cómo hemos avanzado, sino también del valor del agua. Entonces, creería que amerita, y me imagino que es lo que vamos a hacer, consultar todas las instancias para finalmente tomar la decisión que más convenga a la ciudad. Si se deja en este sitio, si se lleva a otro lugar, si forma parte de un museo del agua, no sé, si lo unimos naturalmente con el desarenadero, que es emocionante además. Yo pues cuando conocí el desarenadero y oí las historias de cómo se construyó, con qué criterios, inspirado en acueductos romanos, en fin, me pareció la cosa más emocionante. Entonces, estoy segura que, si bien hoy no podemos decir ningún tipo de promesa, que esto amerita un buen estudio y una decisión que se ponga este patrimonio al servicio de la sociedad. Muy claro. Profesora Elbia Inés, ¿qué está pasando hoy con el hallazgo? Hoy está ahí quietecito. ¿Qué pasa desde el momento en que ustedes ven que es algo valioso, importante? ¿Qué ha ocurrido en esas horas siguientes? ¿Qué decisiones se toman de inmediato? Me parece interesante lo que han venido diciendo tanto Evelyn como Pilar. Al respecto, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN es como la entidad a nivel nacional, tal como ellas lo han dicho, de normalizar y regular cualquier intervención sobre el patrimonio arqueológico. Esa es la instancia, en primer lugar, que define sobre el tipo de intervención que se le puede hacer al hallazgo. Otra cosa que ellas mencionaron muy importante es que el patrimonio arqueológico está como en una norma de nivel de jerarquía mayor con respecto a otros patrimonios, al igual que el patrimonio natural. Y eso se debe a que desde la Constitución misma está consagrada como un principio constitucional, ¿cierto? Que es un bien público, que es de la nación, que es inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que quiere decir que a través del tiempo, el tiempo no afecta a la propiedad colectiva de ese bien, que está exento de medidas cautelares, es decir, no procede contra el patrimonio arqueológico ninguna medida cautelar y que es imprescriptible. O sea, que el tiempo no afecta realmente la propiedad colectiva de esos bienes, aunque como lo hemos visto en este caso, están en el subsuelo, estuvieron durante mucho tiempo, no a flor de la tierra, pues para poderlos observar. Eso es muy importante. Lo otro, que eso lo sintetizamos, en que es el patrimonio de todos, pero ¿para qué? Que es como la pregunta, ¿para qué le sirve a la ciudad en este momento de crisis, ¿cierto? En este momento de globalización, en este momento de multiculturalidad, por lo menos en términos teóricos, que todavía tenemos muchos conflictos, pues en términos reales, ¿para qué le sirve eso a la ciudad? ¿Cierto? Que es lo que la gente podría preguntarse. Y lo que yo digo es que es parte de esa historia, lo que todos hemos dicho acá, parte de esa historia que conocíamos por fragmentos a través de documentos históricos, pero que nos permite, como bien lo dijo el profesor, mirar la evolución de la técnica, de la tecnología, y poder ver a través del tiempo qué conocimientos se han preservado y siguen vigentes hasta la actualidad. Es el caso del manejo de las aguas, el manejo de las pendientes, el manejo de la erosión, que son conocimientos muy antiguos que han venido desde las sociedades prehispánicas y que se han ido continuando a través del tiempo y hoy podemos, en el centro de la ciudad, observar esos desarrollos tecnológicos, mirar qué recurrencias hay de un pasado mucho más remoto, ese pasado desde la época prehispánica, la época colonial, hasta llegar hoy a un servicio de agua totalmente municipalizado, totalmente decantado, donde ahora sí podemos tomar el agua directamente en la calle, pero el tránsito a lo que tenemos hoy ha sido muy grande. Con respecto a eso, entonces, inicialmente, la propuesta inicial, que ya fue aprobada de alguna manera por el Instituto Colombiano de Antropología, es musealizar el hallazgo en su lugar, es exhibirlo en su lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Para que se vea realmente la continuidad del desarinadero, que es un momento, digamos, posterior en la evolución de estos sistemas y que se pueda tener en el lugar esos momentos previos, esos años previos, a llegar a una obra monumental como el desarinadero. Estas obras son, como bien lo hemos dicho, son obras sencillas, no monumentales, no son de gran antigüedad, pero son hitos importantes en ese desarrollo técnico, hidráulico de la ciudad hasta lo que tenemos en la actualidad. Muy claro. Profesor Rojas, ¿quién determina el valor arqueológico de un hallazgo? Es decir, yo puedo estar haciendo una obra y me encuentro una vasija, me encuentro un plato, me encuentro una joya, en fin. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién le dice a un hombre eso es muy valioso, eso no es valioso, eso pasa a ser patrimonial? ¿Cuál es el parámetro para ello? Bueno, creo que a mí me toca la pregunta más difícil. Porque es que, bueno, no sé por dónde empezar, voy a tratar de hacerlo por algún lado, ¿no es cierto? Y es, primero, ¿qué definir como arqueológico? O sea, normalmente se asume que lo arqueológico tiene que ser muy antiguo, o sea, que tiene que tener una temporalidad, si estamos en el contexto americano de lo prehispánico, ¿no es cierto? Hoy en día ya nos encontramos y afortunadamente con que la arqueología también se ocupa de otros periodos históricos, coloniales, republicanos, que hay arqueología que se hace de tiempos más recientes, del siglo XX, arqueología industrial, hay arqueología que es muy contemporánea, ¿no es cierto? O sea, no hay como un momento, un hito histórico, simplemente la arqueología lo que va a definir es entender las sociedades del pasado a partir de un tipo de evidencia que no está mediada por un documento escrito, pero que se va a alimentar por un documento escrito también, en este caso, por ejemplo. Entonces, en esa medida, ¿quién define qué es el patrimonio? ¿Qué es lo que se define como un patrimonio arqueológico? Digamos que hay unas instancias que dicen, señalan, gubernamentales, oficiales, el Instituto Colombiano de Antropología media en todo ese proceso, pero realmente lo que va a hacer que sea patrimonio arqueológico en algún determinado momento es la misma sociedad, ¿no es cierto? O sea, hay un ente, hay unos entes que lo regularizan, ¿no es cierto? El Instituto Colombiano de Antropología dice, bueno, aprobamos, no aprobamos, se hace la intervención, es necesario hacer este tipo de intervenciones en estos contextos, los arqueólogos desarrollan su trabajo, pero realmente es la sociedad la que hace la apropiación de ese espacio, de esos objetos y de esa materialización. En este caso particular es, como decía anteriormente, podría uno decir, son unos tubos viejos, bueno, tubos viejos hay en muchas partes y en muchos contextos, pero lo que nos importa aquí en este momento es cómo esos tubos viejos nos cuentan una historia, o sea, son unos objetos que nos están dando cuenta de una historia que no está mediada por un documento escrito, que se alimente y se apoya por un documento escrito, pero que está ahí para hacer evidencia y para hacer evidente el paso, lo que decía ahora Inés, el paso de paulatino, de una construcción y de unos procesos de mejoramiento, de progreso, si se quiere ponerlo en esos términos, que van a dar cuenta de una sociedad y que le van a también a servir como para su futuro, para entender las instancias de su propio futuro. me queda muy claro que más allá de los instrumentos es lo que permiten que a partir de esos instrumentos podamos conocer de lo que fuimos y que realmente nos sirva como una importante fuente de conocimiento y de cultura. Un tema realmente interesante, novedoso, como este de los hallazgos arqueológicos en Medellín, que continuaremos después de unos mensajes aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, tratando temas importantes, trascendentes para la capital antioqueña y en este caso el tema de los más recientes hallazgos arqueológicos en esta oportunidad exactamente en Boyacá. cerca o al frente de la Iglesia de la Veracruz. Pilar, cuando uno está haciendo esta obra pública y se encuentra un patrimonio como este, ¿qué pasa con la obra? Porque entonces hay un frenazo, paramos, ¿qué sigue? Exactamente, se suspende de inmediato porque ya hay pues hay que tomar cuenta del hallazgo y hay que empezar a hacer todo lo que decía el profesor y la arqueología a mirar qué es lo que se va a hacer con eso, protegerlo, a veces, yo no sé en este caso cuánto tiempo va a estar la obra, por lo menos en ese pedazo, suspendida, pero naturalmente hay que hacerlo y es lo que todos debemos mirar con respeto porque entonces quiere decir que la ciudad se está haciendo cargo de temas tan importantes como su patrimonio arqueológico y cómo y también una reflexión sobre otros aspectos del patrimonio, otro tipo de patrimonio de manera muy especial el arquitectónico que en otras épocas hemos mirado con total desprecio y que nos tiene que servir no para llorar sobre la leche derramada de lo que ya demolimos porque ciertamente tenemos que reconocer con vergüenza que ese casco histórico hermosísimo que fue el centro de Medellín lo echamos al suelo sin miramientos salvo algunos momentos como salvar la estación Medellín por ejemplo que es un mérito que le debemos a Álvaro Sierra que hizo un SOS gigante también estuvimos a punto de tirarla no, es que ella tiene un muñón que muestra como esta estación era mucho más grande y como cuando algunas personas de la comunidad protestaron pues ya prácticamente estaba en el suelo entonces sí separan las obras porque la autoridad nacional y municipal tienen que dictaminar que es lo que se va a hacer con ese patrimonio perfecto a mí me interesa que también nos haga un llamado de atención como una campana que diga ojo que está pasando con lo que todavía tenemos y no ha sido declarado porque en realidad yo lo miro como para convencerme que bueno no ha pasado nada listo demolimos el patrimonio y vamos a mirar una Medellín de la ciudad pero siempre retrocedo digo no habría que usar también este momento tan bonito de haber abierto esa calle y encontrado un pequeño tesoro que nos habla de un pasado para mirar todo lo demás que hay en los alrededores alrededor del museo de Antioquia en varios estudios se han detectado por lo menos 170 fachadas que valdría la pena preservar y que le quitamos la ventana y le ponemos una reja y ponemos un letrero que dice tragadero la gorda y no pasó nada yo pienso que ese paisaje urbano y ese patrimonio que todavía tenemos por ejemplo un patrimonio arquitectónico moderno muy importante tenemos por lo menos que verlo saber que está metido entre la contaminación del centro la contaminación visual del centro que esto sea una reflexión es lo que quiero decir con toda esta palabrería claro pero sobre todo que es una un llamado muy pertinente que quiero enlazar con la tarea que se hace justamente en la coordinación de patrimonio y realmente ese llamado viene al caso Evelyn porque tenemos que ser conscientes del valor que hay en esos hallazgos y sobre todo decirle a la comunidad de Medellín que no tienen que ser hallazgos también lo dijo el profe en una respuesta anterior de unas épocas prehispánicas es decir patrimonio hay bien lo explicaba prácticamente en todas las épocas pero todavía el ciudadano no es muy consciente del valor que tiene sí lastimosamente por eso digamos que inicié con toda esta charla como diciendo lo feliz que estamos que esto aparezca porque finalmente lo que dice Pilar es un llamado a la reflexión de que realmente el patrimonio no es es algo que nos estorba que es algo que está ahí que nos está obstaculizando el desarrollo y que este desarrollo acelerado que tenemos en la ciudad tenemos que correr y borrar todas nuestras huellas físicas porque desafortunadamente el patrimonio en nuestra ciudad y casi que en Colombia por llamarlo de alguna manera el patrimonio material es el que tiene digamos que el protagonismo porque finalmente el patrimonio material está ahí o sea está digamos que que vive con nosotros cotidianamente en la ciudad entonces digamos que es un llamado a la reflexión muy importante a mí me pone feliz enormemente feliz porque porque somos visibles porque finalmente a los que nos duele el patrimonio que trabajamos todos los días y en esta ciudad especialmente por reconocerlo porque estén ahí porque realmente se quite yo siempre le he dicho como a ese tema como ese velo en el que se tiene que el patrimonio no se puede tocar no se puede intervenir que tenemos que modificarlo al extremo o que esperemos que se nos caiga y se nos deteriore para que finalmente lo podamos demoler y hacer edificios en altura o sea como ese pensamiento que tenemos nosotros transformista en extremo y desarrollista en extremo que no es malo pero que finalmente tenemos que conocer que realmente como ciudad como colectivo como generación como digamos que como sociedad tenemos que tener pasado para poder construir digamos que ese futuro hoy desde planeación digamos que como dice Pilar no podemos llorar sobre lo que ya hicimos creo que y siempre lo he dicho en todas partes creo que me siento orgullosa porque finalmente hoy el ordenamiento territorial que es el que guía es la carta de navegación de los territorios introduce el patrimonio como estructurante del desarrollo de la ciudad o sea como que dice hey pilas que si finalmente nuestra sociedad tiene que avanzar tenemos que tener en consideración eso que está ahí porque finalmente nos relata y nos cuenta eso que estamos haciendo entonces ese patrimonio ese subsistema de patrimonio como lo decía ahorita el urbano arquitectónico paisajístico arqueológico hasta digamos que escultórico que hoy tenemos en cada una de estas plazas dentro de los conjuntos eso hace parte de nuestro patrimonio entonces digamos que ya como estructurante del ordenamiento territorial nuestra visión principal digamos que es poder conocer que tenemos porque ese inventario finalmente lleva muchos años que ha empezado digamos que actualizarse a formalizarse a desarrollarse son distintos patrimonios que deben manejarse de todas las maneras posibles entonces hoy ese inventario que hoy nosotros hablamos que tenemos 397 bienes de tipo arquitectónico pero manejamos bienes urbanísticos que tenemos por ejemplo el parque de Bolívar que tiene digamos que un reconocimiento independiente tenemos el parque de Berrío que también tiene un reconocimiento Cisneros que en su momento fue el corazón de la ciudad constituido por la estación Medellín la antigua plaza de mercado de Sucre que desafortunadamente es uno de mis dolores en el alma porque desapareció los edificios Carré y Vázquez que hacían un conjunto muy importante de ciudad entonces digamos que ese inventario cada vez esperamos que vaya creciendo desde el punto de vista por ejemplo desde el urbano vamos trabajando porque diariamente necesitamos conocernos y saber que existe desde lo arqueológico aparecerán miles y creo que los profes me corregirán si no pero creo que inventariar el patrimonio arqueológico es complejo porque cada que se hace una obra cada que hagamos cualquier digamos que prospección sobre los lugares encontraremos entonces inventariarlo y tener un número indicativo de patrimonio arqueológico creo que es un poco complejo definirlo pero creo que cada vez vamos a ir trabajando por aumentar ese tema y sobre todo por el reconocimiento de las zonas rurales porque finalmente nuestras zonas rurales hoy también están un poco volcadas hacia esa conservación y protección de esos contextos un poco olvidados entonces volviendo un poco al tema del orgullo de que el ordenamiento territorial hoy considere el patrimonio como una norma estructural que nos permita también definir cuáles son esos criterios de manejo esas directrices no solo normativas porque la norma siempre la hemos tenido y siempre hemos tenido por ejemplo en el caso del barrio Prado siempre hemos tenido una norma que muchas personas dicen que es restrictiva que no se puede hacer nada que no se puede tocar que son joyas que no permiten su evolución entonces casi que esos criterios hoy con los criterios de manejo de ese patrimonio hoy desde planeación trabajamos muy duro para que realmente sean diferenciados para que hoy podamos decir que las intervenciones en edificaciones se pueden hacer se les puede cambiar el uso pueden si fueron residenciales hoy puedan adecuarse funcionalmente para que las nuevas generaciones las habiten las utilicen pero de una forma adecuada no destruyendo acabando con esa historia sino que finalmente estén acorde a esa y lo más importante es que la historia de Medellín se siga trazando con lo que tenemos con los tipos de arquitectura anterior con los tipos de arquitectura contemporánea moderna como le decía Pilar creo que Medellín es un ejemplo maravilloso de arquitectura moderna que hoy lastimosamente no tenemos un inventario todavía establecido declarado firmemente en donde digamos nuestra arquitectura moderna es esta esto es un anónico de posibilidades y la arquitectura contemporánea que también tenemos unos ejemplos interesantes que tenemos que proteger desde ya para la posteridad muy bien profesora Elvia Inés de acuerdo con el planteamiento que hace Evelyn yo quiero preguntarle por qué tan rico es Medellín como tal si hablamos de Medellín o de pronto el área metropolitana en vestigios de carácter arqueológico si todo el valle pues desde la normatividad de la constitución y la reglamentación interna del ICAN se habla de que todo el territorio nacional tiene gran potencialidad en arqueología es decir que todos los espacios geográficos fueron habitados en más o menor densidad y que por ende hay un gran potencial el centro urbano de Medellín generalmente había sido definido como que no tenía potencial arqueológico teniendo en cuenta que todo estaba pues ya construido transformado las cuatro anteriores intervenciones del centro también habían destruido entonces prácticamente como que no había nada y se había dejado como zonas de gran potencial arqueológico los pie de montes y la parte cordillerana que encierra el valle hoy hemos visto que no que realmente la ley tenía razón todo el territorio del valle de aburra y se ha encontrado una secuencia de ocupación sumamente profunda con muy buenos datos sobre los procesos de poblamiento a través del tiempo pero yo quería como tejer un poquito lo que dijeron Pilar y Evelyn anteriormente y es que ¿por qué es tan importante eso? porque son un montón de historias que se están tejiendo en torno a los distintos patrimonios que tenemos en la ciudad entonces hay unas historias que los tejen y ¿para qué sirve esa historia? esa historia es la que le permite al ciudadano apropiarse es la historia si la ve también con la materialidad todavía más fácil porque el ciudadano es muy hedonista pues todo le entra por los sentidos ¿cierto? entonces todas esas historias que se van tejiendo hacen que el ciudadano de a pie se pueda apropiar de esa historia y la pueda contrastar en el lugar eso es muy importante para la ciudad y segundo porque en medio de todo este todos estos cambios que le hemos hecho a la ciudad donde el patrimonio arquitectónico el patrimonio arqueológico ha sido un ¿qué nombre le damos? ha sido siempre el convidado de piedra el que siempre perdió es decir avanzó la ciudad pero siempre a costa de su patrimonio de sus múltiples patrimonios estos fragmentos que nos quedan que son fragmentos hay historias que nos permiten armar esos fragmentos y darle al ciudadano una historia comprensible no solamente una historia para expertos sino una historia que le permita identificarse mirar que hay otros referentes comparar el mismo aporte diciendo claro eso se hace así se hizo así el ciudadano se interesa realmente es sensible el patrimonio y eso es lo que realmente podemos como aprovechar pues sin duda ese es el gran llamado porque efectivamente de eso se trata que estos hallazgos estén al servicio de la sociedad y que la sociedad le saque todo el partido vamos a unos mensajes y regresaremos para la parte final de este muy interesante diálogo acerca de los más recientes hallazgos arqueológicos en el centro de Medellín ya regresamos en Punto de Giro Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema de los hallazgos arqueológicos en el centro de la capital antioqueña hombre profesor Rojas yo tengo una inquietud que tiene que ver con la calle Boyacá donde fueron encontrados estos implementos la calle Boyacá era una calle real que podemos deducir de eso porque claro el centro de Medellín o el corazón de Medellín era el parque de Berrío es decir entonces esa calle estaba más abajito como decimos en Antioquia que podemos leer de esa ubicación y de cómo entonces se iba ampliando la ciudad pues a ver la manera como se va configurando las ciudades a partir de las disposiciones que se hacen en la colonia es una disposición en Amero o sea una cuadrícula que hace que las ciudades vayan construyendo siguiendo un modelo español que hace que se vayan ampliando siguiendo una cuadrícula una cuadrícula perfecta que no ocurre en todas partes que no ocurre que se ajusta a las condiciones geográficas del paisaje en general y que se va a ir ampliando y se va a ir digamos que modernizando cuando se da el cambio de por ejemplo de la de la casa real de Asturias a la casa real de los Borbones se hacen unas implementaciones y unos cambios en las disposiciones y la normatividad que incluye efectivamente las adecuaciones de los espacios las adecuaciones de las vías de infraestructura modernización porque tiene que ver con todo ese paso del mundo al mundo ilustrado y que empieza a alimentarse en ese momento las calles en ese momento empiezan a tomar unas relevancias y dependiendo de quienes están ubicados en esos sectores en este sector de la ciudad vivían las familias principales o sea se estaban ubicando las familias que tenían mayor poder adquisitivo inicialmente españoles posteriormente criollos que tenían muchísimo dinero por decirlo de alguna manera pero luego esos espacios se van a ir se van a ir perdiendo van a ir cambiando las dinámicas de las ciudades y que estas poblaciones decidan irse para otros sitios ya a finales del siglo XIX van a cambiar hacia la zona de lo que hoy es Prado después se van a ubicar en otros sectores de la ciudad cuando ya las dinámicas dinámicas propias de la ciudad van haciendo que se modifiquen entonces en el momento en el que se encuentra la obra el acueducto que se referencia en la calle Bolívar en la calle Boyacá están ubicadas familias principales familias familias importantes con que tienen poder no solo adquisitivo sino también en toma de decisiones de la manera de configurar el entorno y el paisaje son personas que van teniendo una capacidad de decisión frente a la manera como se va construyendo la ciudad y que tienen por supuesto también una intervención en las administraciones lo que hace que efectivamente muchísimos del recurso y del capital propio de la administración central se dinamice para priorizar estos espacios lo que ocurre es que posteriormente las ciudades y los centros se van despoblando de esas familias que están viviendo en ellas y empiezan a ser ocupados por otras personas y por unas dinámicas de comercio que van cambiando y que van a hacer que estas zonas se vayan volviendo unas zonas más periféricas y unas zonas en buena medida más deprimidas pero que finalmente la idea es aprovechar estos espacios estas oportunidades que se presentan frente a los hallazgos para darles una nueva vitalidad para hacerlos sentir parte del cotidiano o sea que la gente se apropie de esos espacios y la gente puede empezar a reconstruir sus propias historias frente a la manera como se dio esa dinámica o sea una cosa es tener esas evidencias en un museo y otra muy distinta es tenerla ahí en sitio que la gente pueda una es la visión del arqueólogo del especialista que cuenta una historia del historiador que cuenta una historia pero también la manera en que la gente lo va a cuidar es la manera en que la gente empieza a contar una propia versión de esa historia o sea empieza a tener una apropiación la medida que uno empieza a generar un discurso frente a eso empieza a generar una apropiación sobre este espacio sin duda y yo quiero ahondar un poquito eso sobre el tema porque veo que es un tema que la motiva muchísimo y es eso cómo empezamos esa pedagogía cómo hacer realmente que esos hallazgos efectivamente cumplan su papel yo diría que lo más interesante y articulándolo con la pregunta que le hiciste al profesor tiene que ver con la conectividad esa antigua calle real de Boyacá es desde épocas prehispánicas la que permitió articular este centro de la ciudad con sus laderas o sea permitía realmente a través de caminos conectar nuestro pan de azúcar toda la zona de la heladera centro oriental para llegar al centro luego conectarla con el occidente hacia el norte hacia el sur es decir nos va mostrando cómo ese patrimonio arqueológico ha venido desde tiempo atrás articulando la ciudad que la geografía de alguna manera la es pues naturalmente la tenía desarticulada ese patrimonio lo va tejiendo entonces este camino nos llevaba directamente al pan de azúcar a ese granito geográfico a ese granito territorial que tenemos allá y que retomando como la preocupación que a todos nos angustia de ver cómo esas zonas de las laderas han sido o van siendo cada día más impactadas vamos perdiendo mucho más la conectividad que teníamos hacia la ciudad que es difícil por la topografía pero que desde la parte histórica antigua desde la parte de los caminos se fue tejiendo y el estado en el que se encuentran todas estas zonas periurbanas y rurales de la ciudad es decir el nivel de destrucción al que estamos al que están siendo sometidas se hacen se toman acciones pero realmente no las suficientes y como no tenemos una ciudadanía consciente una ciudadanía que tenga conciencia sobre el valor de la historia y para qué realmente le sirve que no es para expertos sino que es para que realmente la historia teja aquellas cosas que la realidad las diferencias no nos permiten tejer la historia permite tejer claro Pilar la intervención que hoy se hace del centro es una intervención integral maravillosa es decir una intervención como nunca se había hecho sobre el corazón de Medellín supone uno que después de este hallazgo habrá un cuidado muy especial porque es posible que haya nuevos hallazgos si pero siempre lo hay pues yo no había trabajado con la alcaldía nunca muchos años cerquita pero nunca adentro y he visto con agrado como una obligatoriedad de toda obra es tener un arqueólogo de cabecera o sea dentro del contrato va el arqueólogo incluido porque ni siquiera se sabe si va a aparecer o no va a aparecer puede que no pero es mejor que y si aparece ahí está y de hecho pues gracias a eso hemos detectado tesoros que estaban ocultos y todas estas cosas a mí por lo menos me llenan de de esperanza porque yo creo firmemente en que somos un todo o sea el ciudadano es un todo y de ese todo forma parte muy importante su historia y su historia define incluso su comportamiento actual entonces reconocer que tenemos una historia en una ciudad que no la ha respetado de verdad y yo si lloro sobre leche derramada todos los días paso y digo ay como tumbaron este edificio que pesada veo las fotos antiguas y veo que teníamos un centro de ciudad bellísimo y lo lamento entonces eso me lleva a pensar y a preocuparme todos los días por cuáles acciones tenemos que hacer para que lo que tenemos se conserve y hay otra gran cantidad de patrimonio como decíamos ahora que está ahí mimetizada que hay que detectarla y declararla que eso es un problema grande para sus propietarios y todo pero que tenemos que unirnos en defensa de ese patrimonio y justamente Evelyn quiero de alguna manera cerrar el programa con ese llamado porque desde ese despacho de la coordinación de patrimonio de planeación de Medellín hay muchas preocupaciones porque hay muchos sitios muy ricos en esos vestigios del pasado corriendo enormes riesgos no hay una cultura realmente en la comunidad del valor patrimonial de esos implementos o de esos edificios o de esas fachadas así que que el llamado tiene que ser a partir de un hallazgo como el que se ha obtenido en el centro de Medellín en esa intervención que esto se nos vuelva cotidiano se nos vuelva de todos los días se nos vuelva parte de nuestro quehacer así es absolutamente y por eso lo decía esto es un es un tema de reflexión porque finalmente el valor del patrimonio lo tenemos todos o sea finalmente tiene que ser esto no es un no es una cuestión de expertos de que alguien diga que es importante es valioso porque sí porque no porque tiene muchos años porque tiene pocos años sino que finalmente es nuestro es la herencia de nuestra ciudad es lo que nos identifica y nos digamos que nos nos relata quienes somos y que realmente tiene que estar ahí porque esto es un tema más de educación frente al patrimonio es cotidianamente vivir con él reconocerlo valorarlo porque lo que decía anteriormente las normas nunca van a ser suficientes si no hay una preocupación digamos que propia desde el ciudadano desde una apropiación en donde yo diga mire esto vale porque el patrimonio tiene un valor y ese valor tiene que dárselo cada una de las personas la interpretación y esos relatos que se den mitos leyendas todo lo que se cierre en torno a eso independientemente del tipo de patrimonio que sea tiene que ser y nacer desde las personas de cómo cuidarlo de conservarlo de que permanezca en el tiempo porque finalmente insisto es nuestra historia entonces ahí es donde el llamado es a que trabajemos diariamente todos por hacer que ese patrimonio vuelva por eso lo decía como de no llorar sino que miremos que hoy tenemos una cantidad de cosas que tenemos que proteger sean anteriores ya fuimos aprendamos ese error que tuvimos para que no los volvamos a cometer para que hoy el ordenamiento territorial el desarrollo tenga en cuenta estas cosas no como obstáculos ahora por ejemplo lo hablábamos que se paró la obra pero no se paró la obra malo pues como venga encontramos esto es bien positivo positivo porque entonces detrás de eso podría haber otra cantidad de cosas eso que es invisible que dice Pilar que hay que empezarlo a descubrir cuando las intervenciones se hagan de recuperación del espacio público todos los ciudadanos estemos a favor de que ese patrimonio se mantenga y que realmente sea un tema de cotidianidad o sea algo que sea de una educación propia nosotros trabajamos todos los días hoy estamos haciendo que hago la promoción de los consultorios patrimoniales en el centro de la ciudad es un espacio que desde planeación estamos construyendo desde el año pasado empezamos con el barrio parado para que decirle a la ciudadanía cómo lo manejamos cómo lo intervenimos que quitemos ese velo y esos mitos de que no se puede tocar de que no se puede intervenir de que no se puede hacer de que me estorba de que si me declaran es un problema no hay beneficios hay digamos que posibles intervenciones técnicamente se pueden hacer muchas cosas o sea finalmente el patrimonio si se ve de una forma positiva como lo es creo que podrían salirse cosas muy interesantes entonces estos consultorios los estamos haciendo dos veces por semana durante todo este mes unos espacios en donde podemos responder desde el departamento administrativo de planeación a la ciudadanía esas interrogantes que tienen frente al patrimonio para que sea parte de nuestra cotidianidad y lo valoremos y eso realmente es lo que esperamos que efectivamente hallazgos como el que se consiguió allí en Boyacá exactamente muy cerca a la iglesia de la Veracruz sean eso una gran motivación para que los medellinenses aprendamos a querer más esos vestigios del pasado porque son nuestra historia son lo que fuimos y en parte nos han direccionado hacia lo que somos muchísimas gracias a ustedes por participar esta noche en el programa igualmente a los televidentes que nos han acompañado y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche